Tras la parada de rigor para el almuerzo de las ovejas, Zaka y Antonio continúan con la marcha. Ya nos va quedando menos tramo. Ya vamos llegando, ya queda poquito. Nos hemos cruzado con varios coches, runners... ¿Perjudica la subida del ganado? No, si la gente sabe cómo comportarse no es ningún problema. La convivencia entre turismo y ganadería extensiva, pues bueno, no va bien la cosa si son desconocedores de cómo tiene que comportarse. Yo siempre lo digo, cuando me voy a una ciudad sé lo que tengo que hacer en un ceda al paso. Bueno, se me fue en el rojo. Pues cuando viniera la gente de la ciudad a los pueblos o a la montaña, tienen que saber cómo comportarse con los animales. Que siempre que haya animales, cedas pasos para ellos, que nos tienen que dar paso a nosotros. Cómo comportarse con los mastines. Bueno, es una convivencia que implica trabajo de todos. De administración, de ayuntamientos, de parques naturales, del turista, de los pastores. Quiero decir, ahí para que todo el mundo podamos vivir o podamos convivir, hace falta que todo el mundo pongamos de nuestra parte. Llevas un rebaño pequeño. ¿Por qué? ¿No quieres más? Sí, los rebaños grandes, en lo que son las fincas y demás, aquí no podemos tenerlos. Aquí, como mucho, como mucho, 400 ovejas ya son muchas. ¿Por qué? Porque las fincas son chiquitinas, entonces, porque hay portillos estrechos, hay caminos estrechos. Con un rebaño grande sería imposible de poder pastarlo, de poder pasar sin peligros. Bueno, pues eso, aquí tenemos que tener rebaños chiquitines. Y luego ya, cuando se sube a la alta montaña, pues ahí sí que puedes tener rebaños grandes. Pero en estas zonas intermedias, en las que cuidan las fincas, pues bueno, no es posible tener aquí rebaños grandes. Pero en pocas cabezas vemos muchas razas. Sí, la verdad que, bueno, un poco también por el motivo de la escuela de tener diferentes razas, para que los alumnos vean diferentes razas en un mismo rebaño y que me gusta tener un rebaño colorido. Bueno, entonces, tenemos dos razas autóctonas en peligro de extinción, que serían la churra tensina, a las cuales hay cuatro, y otra es la venasquesa o venasquina, que sería esta oveja de aquí, ¿vale? Que no está declarada como raza autóctona, ¿vale? Es una raza no declarada y que está a punto de extinguirse, queda muy poca gente que la tienen. Es una raza muy rústica, como todas las razas autóctonas, y la verdad que se defiende muy bien en el mal terreno. Después tenemos chisquetas, tenemos barbeguinas, hay alguna lacona, hay tarasconesa, hay una meguina... Y es curioso que algunas son paticortas. Bueno, lo que se dice siempre, pues las ovejas para la alta montaña, pata corta y mucha lana, porque tienen que caminar poco y combatir el frío, y para la tierra baja necesitan mucha pata, porque tienen que caminar mucho, y poca lana, porque no tienen que combatir el frío tanto. Pues a seguir con el último empujoncito.